Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusaf y bienvenidos a mi canal. No olviden compartir este y todos mis videos, suscribirse si no lo están, y si ya estás suscrito, comparte este y todos mis videos. Algunos suscriptores me habían pedido que haga este video, así que lo voy a hacer para que ustedes puedan más o menos tener una idea o un camino a seguir dentro de la subcultura gótica. Estoy hablando sobre algunos consejos para iniciarte o entrar dentro de la subcultura. Quiero aclarar que esta es mi opinión personal, mi forma de ver las cosas. Si tu perspectiva es diferente, pues está bien, se respeta. Esto solamente es mi opinión. La mayoría de las personas iniciamos en la subcultura gótica porque venimos de otra tribu urbana, o por rebeldía y por lo general es en la adolescencia. Y esta es una etapa muy difícil para todos en la que no razonamos bien. Por ende, pedir que sean críticos y maduros es un poco complicado. Muchos vienen por ser emos, por ser metaleros, por ser punks, o simplemente por darle la contra a los padres. Sin embargo, todos tenemos algo en común, que nos llama la atención toda esta temática oscura, tétrica. Así que todo parte por aquí, es decir, por este gusto hacia lo oscuro y lo macabro. A cierta edad te das cuenta de que puede ser por moda, o que de verdad quieres ser parte de esto, pero eso ya lo veremos más adelante. Primero y antes que nada, para poder definirte como gótico o como lo que sea, es conocer. Todo inició como un movimiento musical, así que debe partir por ahí. Si eres de los que te gusta el metal, y te aburre un poco esta temática romántica y depresiva del gótico, es muy probable que no seas gótico. Así que el consejo número uno es conocer sobre la música. Escuchen todo lo que puedan sobre New Wave, post-punk, metal, rock gótico, dark wave, etc. Y por ahí van a encontrar tal vez su camino o su preferencia musical. El consejo número dos es leer novelas góticas, es decir, de terror gótico. Estas novelas clásicas como Drácula, como Frankenstein, o las de esta lista que voy a poner por aquí. De que muchos artistas del post-punk y al gótico inicial se inspiraron en estas novelas para escribir algunas letras o el tipo de su vestimenta. Así que para mí es bastante fundamental informarte y leer sobre esto. Estos dos consejos serían los más importantes. Escuchar todo tipo de género gótico, underground o oscuro, y leer novelas de terror gótico. Estas son las bases de la construcción de tu personalidad y de tu etiqueta como gótico. Aquí podrás definir si lo que sientes es simplemente fascinación hacia la subcultura gótica o si de verdad quieres formar parte de ella, ya que son dos cosas muy diferentes. Y les voy a explicar por qué. Conozco muchas personas que saben mucho sobre la música gótica, otras que saben mucho sobre literatura gótica, otras personas que saben mucho sobre estética y vestimenta gótica, pero no son góticos, son personas con otra forma de pensar, más abiertos, escuchan todo tipo de música y no quieren etiquetarse. Y está bien, cada uno es libre de etiquetarse o no donde quiera, eso depende de nosotros. Pero ser gótico es más que nada un estilo de vida y se va a notar en tu forma de lucir y en el tipo de ambiente en el que vives, siempre con toda esta onda tétrica y terrorífica como ya lo había mencionado. Si a ti esas cosas no te gustan, te hacen sentir depresivo, no te llenan y no te complementan, es muy probable que solo sientas una pequeña fascinación y que no seas gótico tal cual. El consejo número 3 sería relacionarte con personas góticas, pero aquí quiero hacer un énfasis en que existen dos tipos de personas. Los voceros, que simplemente salen a fiestas, beben alcohol, se acuestan con mujeres y te enseñan eso, a malgastar tu vida. Y los que realmente son conscientes de lo que es el gótico quieren que la gente aprenda sobre la parte buena de serlo. Pero ahí está el detalle, relacionarte con gente que te ayude, que te haga crecer como persona y que te informe bien sobre qué es el gótico. Conociendo personas y experiencias vas a aprender mucho también y te vas a dar cuenta si realmente es el camino que quieres seguir o no. Y número 4, y tal vez el menos importante, pero también muy trascendental, es sobre la vestimenta. Cuando tienes 19 años o 18, tu sueldo no es mucho, no te lo gastes comprándote la mejor ropa para verte más radical, porque en realidad lo haces por estatus y para acostarte con mujeres. Es la verdad. A cierta edad, esto no es bueno, no pretendas gastar más dinero de lo que ganas, porque en retrospectiva, cuando tengas 26 años, te vas a dar cuenta que no tienes nada ahorrado y malgastaste tu primera juventud. Así que este consejo es, no gastes dinero que no tienes comprándote ropa gótica. Poco a poco van a venir las mejores cosas. Y como último consejo, y el más importante tal vez, es que si quieres ser gótico, veas mi canal. No es un chiste, cada uno es libre de ver o no ver, lo que quiera. Pero sí, infórmate mucho sobre también la subcultura en otros países, sobre cómo es, las buenas costumbres. Y bueno, eso más que nada. Haciendo un resumen a lo tratado en este video, uno, escucha mucha música para que sepas qué estilo es el que quieres elegir o qué subcultura es la que quieres seguir. Consejo número dos es, lee sobre el terror gótico para que entres más en onda con esta temática tétrica, oscura y siniestra. Número tres, relacionate con gente gótica para que te cuente sus experiencias, para que te informes sobre bandas que tal vez sean bastante, bastante, bastante oscuras o caletas, como se dice aquí encontrar en YouTube. Y número cuatro, recopila información de donde puedas sobre la subcultura. Eso sí, y esto sí lo recalco mucho, y lo quise dejar para el final, es que no te metas con tu familia. Es decir, si quieres ser gótico y quieres que tu familia acepte lo que eres, da un buen ejemplo. Si a tu familia no le gusta que llegues ebrio a las cuatro de la mañana, no lo hagas, porque le van a echar la culpa al gótico. La mejor forma de que alguien acepte lo que eres es tanto un buen ejemplo. Lamentablemente, muchas personas hacen todo lo contrario, se dedican al gótico y no son nada en la vida. Entonces, la gente le echa la culpa a esto, y no es así. Espero que te hayan servido mis consejos. Espero de que, si eres adolescente, tomes buenas decisiones y estés en un buen camino respecto a la subcultura gótica. Si ya eres un adulto y no tienes las palabras para aconsejarle a alguien, muéstrales este video. Y estoy seguro que va a ayudar a todas las personas que están aquí. Yo soy Dracir Zeusaf, y tal vez los vea la próxima semana. Gracias.